¿Cuántos años lleva aquí trabajando? Maurilio Reyes, ya tengo 23 años en este país, en el campo, trabajando. Y originario de Oaxaca. Oaxaca, paisano. Lorenzo Oviedo, estoy trabajando aquí desde 1978. He trabajado aquí en el campo siempre. ¿Y originario? Originario de México, San Luis Potosí. Buenos días, Renan Farfán, originario de Morelia, Michoacán. 26 años en el activismo, ayudando a la comunidad en el sur.